Bum, 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 bum bum, bum bum, bum bum Bum, bum, bum bum Asi suena el ruido de la motora, bum, asi suena el ruido de la motora Que se prepare pa' lo que viene ahora, es un sonido que alimento con el bajo Que tu perrea, venga chapacá, en una esquina te voy a revernia Con el saoco tu te va a oficiar, y lo que trago es perreo pa' la mami Súbete la motora, súbete la motora, súbete la motora, súbete la motora Borra la motora, acelera la motora Prende esa bujía que yo sé que tú le ves Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Borra la motora, acelera la motora Prende esa bujía que yo sé que tú le ves Ven, préndelo Si es un bernito yo sé que con este ritmo Yo te siento y digo dale boom, boom Pero agachajito, pares a colita y el niño se te pico Vétele hasta abajo, dale que no relajo Borran en la tarima el ritmo que te trajo Los líderes lo dejaron, todo está acelerado La calle está prendida, lo tengo activado Dame un besito y se enciende la turbina La cama está gastada y el humo en tu esquina Nos firmó en alta, ahora estoy sin gasolina Métele violento pa' que flore la bocina Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Borra la motora, acelera la motora Prende esa bujía que yo sé que tú le ves Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Borra la motora, acelera la motora Prende esa bujía que yo sé que tú le ves Súbete a la moto cada vez que yo la prendo Casi en Alboroto, vamos en la esquina, se sienta de la harina Se melea el trabajo, mami, con este saoto No me tiene rojo, se está poniendo feo Ponete mi feo, así es tu abrería Con la gente mía Acelera bombón, acelera bombón Acelera, acelera, acelera bombón Acelera bombón, acelera bombón Acelera, acelera, acelera bombón Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Corre a la motora, acelera a la motora Prenda esa bujilla que yo sé que tú lo metes Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Súbete a la motora, tú, súbete a la motora Corre a la motora, acelera a la motora Prenda esa bujilla que yo sé que tú lo metes El giga, con el prender en su vida DJ Racky, el más criminal Se cuendió en la caballera Habla voy a esa fusión DJ Racky, que lo que Que lo que, que lo que Deja de meterle presión a esos productores ¡La bulla!